Estamos teniendo una grieta importante que después si quieren la pueden filmar en la pared que divide la dirección con la salita de los más chiquititos. Bueno, ya lo hicimos ver por un ingeniero y aparentemente hay que hacer un pilote. Así que es una obra que nos implica bastante dinero y estamos viendo a ver de qué manera lo vamos a solventar. En caso de que dicho problema no se solucione, ¿qué puede llegar a pasar? No, no, se va a solucionar. No vamos a dejar que pase a mayores. Entonces se apuntalará hasta que se solucione, pero no, no va a pasar a mayores porque antes lo vamos a resolver. De una u otra manera se resuelve. ¿Hace cuánto tiempo que esta grieta está presente aquí en este salón? En realidad esta grieta está presente hace varios años, muy finita, muy despacito y bueno, en los últimos 15 días ya se pronunció bastante, después la van a filmar, ya tiene una grieta bastante importante. Pero fueron los últimos días donde se dio más el piso, por eso ya está la preocupación, ya estamos preocupados por hacerlo. ¿Han pedido ayuda a la municipalidad o alguna empresa privada que pueda realizar esta obra? Sí, yo ya hablé con gente de la municipalidad, bueno, quedé en reunirme hoy, así que voy a ver qué respuesta tengo de ellos. La municipalidad siempre está dispuesta a ayudar, así que seguramente nos van a dar una mano. En caso de no poder hacerlo, buscaremos saber alguna empresa, si alguien está dispuesto a colaborar con la guardería, bienvenido sea. Así que, bueno, lo vamos a tratar de solucionar con alguien. ¿En la ejecución de dicha obra es una obra simple o de bastante tiempo? No, 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 es una obra simple, es un pilote que se hace por fuera, así que no es nada complicado. Después, toda la reparación de la pared del lado de adentro y no es una obra de mucho tiempo. Así que, bueno, estarán esperando novedades por parte de la municipalidad y si no, como bien remarcabas, alguna empresa privada que lo pueda hacer. Exactamente, estamos esperando eso. Primero hablaremos con la municipalidad, que me llamaron el viernes y después veremos de qué otra forma, si no se puede con la municipalidad, de buscar a alguien que nos pueda ayudar.